Antes de empezar con el vídeo, si queréis monedas Esta es vuestra página Más información en la descripción Hola a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal Como veis, hoy os traigo un equipo Que ya muchos me estabais pidiendo Un equipo de chilenos Hoy lunes, como ya sabéis, lunes suelo traer O equipos de oro O cosas bizarras Pero como veis, hoy es un equipo bastante Bastante de plata, solo que tiene 3 excepciones 3 jugadores de oro Que para mi tenían que estar en este equipo Yo lo voy a llamar equipo de oro Porque para mi, este equipo podría Uno rinde igual o mejor Que muchísimos equipos de oro Y justo por eso lo voy a llamar equipo de oro Vamos a ir uno por uno, hablando de lo que me parece El equipo y que destaco de él Vamos a empezar por el portero, como veis, portero de media 70 Para mi es lo que más flojea del equipo Pero bueno, si defiendes bien y sabes cubrir los balones por arriba No te preocupes porque tampoco te va a hacer falta tener a otro muchísimo mejor Si que os digo que hay un portero de media 74 y F Que tiene muy 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 buenas estadísticas Pero claro, si os quería traer yo A vosotros un equipo que os pudierais hacer todos No podía pasarme del precio Así que he puesto a este portero que vale menos de 1000 monedas Y así todo el mundo podrá hacerse este equipo Vamos a pasar a los centrales Como veis, Ponce, jugador que El que conozca un poco la liga chilena ya lo conocerá Ya que es para mi el mejor central Chileno del juego Y luego Andía Andía, jugador que no había probado Como veis, ninguno de los dos es muy rápido Sé que hay otro central que corre 71 Pero la verdad no lo he necesitado en el equipo Ya que estos dos jugadores son muy altos Y por arriba van muy bien Y era justo lo que quería, ¿no? Jugadores medianamente defensivos y altos Para que no me colaran balones por arriba Y eso es justo lo que han hecho Vamos a pasar al lateral izquierdo Lateral que nunca, nunca El año pasado no había ningún lateral izquierdo Y como veis este año Gracias a Dios en los transfers o en los ups exactamente No sé qué ha pasado Han puesto a este jugador en el lateral izquierdo La verdad es que para mi es una alegría Ya que hacerse un equipo de chilenos Y tener que poner un lateral derecho O de lateral izquierdo Queda bastante feo Y ahora por fin he puesto a uno Que verdaderamente es su posición Como veis no tiene unos stats de Dios Pero os puedo asegurar que tampoco patina A mi no me está rindiendo nada mal 75 de ritmo La verdad es que parece que corra un poco más Pero bueno, tampoco vamos a pasarnos Todo el vídeo hablando de este jugador Porque es muy muy normalito Vamos a pasar al otro lateral Lateral derecho Como veis este sí que tiene un ritmo impresionante Una defensa que está muy bien para ser un jugador de plata Y un regate que también está bastante bien Si quieres sacar el balón arriba La verdad es que con este jugador He pegado un par de zancadas De estas de ponerse a correr Y la verdad es que se la quitaban muy pocas veces Vamos a pasar a los mediocentros defensivos Como veis pura clase Empezamos por Medel Jugador que no lo haya probado No sé qué está esperando Es impresionante No baja de 67 Los stats Para ser un jugador de plata Están muy muy bien Tienen mucha defensa Una cabeza que no está nada mal Ya que él tampoco es muy alto Y un ritmo que está muy bien Para ser un mediocentro defensivo Luego pasamos a Vidal Como veis Es impresionante Vidal es amor Y la verdad es que no es nada caro A mi me ha costado un poco más Ya que como veis es MCD Y su posición real es MC Pero os puedo asegurar Que este jugador es increíblemente bueno A mi me encanta Y si no os llega para Vidal Y si no os llega Os puedo aconsejar Este otro jugador Que también es Es magia En serio Cereceda Como veis 92 de ritmo Un mediocentro defensivo Con 92 de ritmo Y que aparte Aparte de eso Tiene 4 estrellas de regate Ahí donde lo veis Este jugador Tiene 4 estrellas de regate Y cuesta menos De 1500 monedas Es muy muy barato Como veis Yo tengo a Vidal Porque me ofrece más defensa Pero os puedo asegurar Que los dos son Unos Unos bestias Ahora vamos a pasar A las bandas Como veis Carrasco Jugador que muchos conoceréis ya Y el que no lo conozca Yo se lo presento Como veis 92 de ritmo Es pura velocidad 75 de regate Tiene 4 estrellas de filigrana Y la verdad es que Este jugador Tiene un chute muy bueno De voleas Las pilla Que da gusto Y tiene una potencia de tiro Que la verdad No se la merece Desde mi punto de vista Chuta muy bien Para mi este jugador Está muy muy chetado Vamos a pasar por la otra banda Jugador que muchos conoceréis González Jugador que Antiguamente Estaba en la liga rusa Y que ahora Se ha pasado a un equipo De De la liga chilena Vamos a llamarlo así La liga chilena Y que como veis Sus stats son amor O sea Tiene 90 de ritmo 79 de tiro 70 de pase 74 de regate La verdad es que Es muy muy completo Y es que tiene media 75 Un jugador de media 75 Que te corra tanto Y que encima tenga 79 de tiro Es que Es para comprarlo No es para probarlo Porque es muy muy bueno La verdad es que Este equipo es muy rápido Y no tenía que faltar Otra de las estrellas Para mí esta es Vargas Jugador que también comparte Lo mismo que Que casi todos los del equipo 90 de ritmo 76 de tiro 70 de pase La verdad es que es amor He puesto el transfer Del Valencia Y porque Porque no lo había probado Tenía también al de Al de La liga brasileña Pero he decidido Poner a este Porque ya que está En la liga española Vamos a ponerlo ahí Y vamos a No sé Vamos a dar un toque De De español No sé cómo llamarlo Joder Un toque de De equipo español Aquí en el equipo Y como veis Aquí lo tenéis Vargas La verdad es que Me está encantando Lo bien que está rindiendo Este jugador Si tengo que destacar algo Es su tiro y su regate Regatea muy bien Y aparte también tiene Cuatro de filigrana Que es algo importante Ahora vamos a pasar A una de las bestias Uno de los De los descubrimientos Más grandes Que he sacado de este juego Este es Canales El que ya haya visto Mis equipos de plata Lo conocerá Es un jugadorazo Tiene muchísima fuerza Una cabeza magistral Un tiro de la hostia Y un ritmo Que os puedo asegurar Que no es poco Es 83 de ritmo Está muy bien Me recuerda muchísimo A Balotelli Pero muchísimo más barato Y es un jugador este Que va a dar la sorpresa No como Balotelli Si vas a jugar contra Balotelli Ya sabes que te la va a liar Canales es un jugador Que te da la sorpresa Porque mucha gente Ni lo conoce Juega contra él Y dice wow Vaya jugadorazo Y esto es justamente Lo que hace este jugador Canales Le doy mis 10 La verdad es que Cada equipo que le pongo Me rinde 100% Y nada chicos Este es el equipo Espero que os haya gustado Ahora os dejo con los goles Si os ha gustado de verdad Compartirlo Dar me gusta Comentar Que es lo que más me gusta Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!